Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, estén en salud y muchos de nosotros dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Yo quiero dejar saber que yo sé lo que tengo y me va, lo voy a extrañar el día que no lo tenga, claro, como todo el mundo. No hay cosa más chula que una madre dominicana, señor. La madre dominicana puede tener dolor de cabeza más grande. Si un hijo le dice, mami voy a pasar por allá, la vieja siempre se levanta. Y aunque no quiera cocinar, mi vieja se tira a comer, hace algo de comer. Aprovechen su mamá cuando esté con ustedes, señores. Traten de pasar el mal tiempo que ustedes puedan. Eso es algo que les digo, que es grande cuando uno lo pierde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.